Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de las heridas emocionales de la infancia que afectan en la vida adulta. Las heridas emocionales de la infancia vaticinan en gran parte de los casos cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Son como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con mayor soltura y resistencia. Los signos de esas heridas psicológicas suelen evidenciarse de infinitos modos. Ansiedad, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas de sueño, actitudes defensivas. Las heridas emocionales se originan por una o varias experiencias negativas o interpretadas como tal, vividas en la niñez. Dichas vivencias dejan una huella afectiva que de alguna manera termina repercutiendo en el comportamiento del adulto. Esta teoría menciona entre las heridas emocionales el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por tanto es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esta carencia. De ahí que aparezca, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja, pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado temor a experimentar una vez más ese sufrimiento. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas de la infancia más profundas, pues implica el rechazo de nuestro interior. Con nuestro interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado, de descalificación hacia uno mismo. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión y se aísla en su vacío interior. La humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros hijos diciéndoles que son torpes o malos. Esto destruye la autoestima infantil. La humillación genera con frecuencia una personalidad dependiente. Además, haber aprendido a ser tiranos y egoístas como mecanismo de defensa e incluso a humillar a los demás como escudo protector. La traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores. Dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando más se necesita. En muchos casos, esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones. Desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que otros tienen, baja autoestima. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras. La injusticia. Se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece será la rigidez, la baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Ahora que ya conocemos las cinco heridas emocionales de la infancia que pueden afectar nuestro bienestar, y nuestra salud, así como nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, podemos comenzar a sanarlas.